¿Qué es lo que se llama? Es muy fuerte, muy fuerte. Mentir, decir que no, que es algo que yo no puedo manejar, ¿sabes? No puedo decir de un día para el otro, bueno, mi marido va a ser un gallo, ¿sabes? Porque a pesar de todo, ¿sabes? Yo quiero a ese hombre como tú que eres esa gallina. Así que vete, ¿sabes qué? ¿Qué? Vete. Vete y no me vuelvas otra vez a hacer esas insinuaciones que hacen a la vida misma y que le hacen muy mal. Vete, 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 vete. Disculpe, doctora. Sí. Yo estaba paseando a mi perro Bapu y él tiró de la correa y yo caí en la escalera y me parece que me torció un poco el dedo. A ver. Mirá, ¿vos tenés obra social? Sí, a Sargut Bueno, ¿te vas a ver el doctor Perotti? Sí ¿Vos le decís de parte de la doctora de Rueta? Sí Que te saque una radiografía, placa de tórax, corazón, nariz y garganta Y después me venís a ver a Cargawater, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias No, no voy a poder ir, vieja, el domingo porque no tengo que hacer No, pero ¿qué hay de comida? Uy, bueno, te corto Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz ¿Cómo andás? Gracias, che, no es nada Uy, que va Uy, no te puedo creer Estos pollillos disciplinados No sabés lo que caminé ¿Tú me lo conseguiste? Te costó mucho La base Se quemaron Le traigo algo exótico Le traigo al tipo que eclipsó a los Pink Floyd cuando cantaron en Beguinesia Y aquí yo hago así Es un encantador de manguera Esto no existe Encantador de manguera Encantador de manguera Le hace maravilla Increíble lo que hace con la manguera Vive, la manguera vive La hace vivir a la manguera ¿Se lo puedo mostrar? Jefe, ¿estás preparado? Sí Adelante Manuk, vení, Eduardo Manuk, el encantador de manguera Ahí está Esto es fuerte ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué viene? ¿Por qué? Una manguera ¿Qué energía que tiene este tío? La hace dar la vuelta entera Manuk, Manuk, se fudrió todo Manuk, Manuk, Manuk Borrá, borrá, borrá ¿Por qué haces esto? Manuk No Manuk, ya sé que Manuk ¿Vos te llamás Rafael? O sea, Adel Shem No Sí Acá están todos tus papeles Todo Sí, Rafael Y se va malocado No, no, eso es de la momia ¿Por qué? Se lo mudo Se lo mudo, claro ¡Ay, jefe, no! Aduanas paralelas No es que existan Lo que pasa es que el país está corriendo como 5 metros Afirmó funcionario Norriamericano Señor Señor ¿Velante? Gracias Hace tanto frío ¡Ala, qué persin! ¡Aaah! ¿Vans and the way to the... Traje las radiografías porque me torcí el dedo paseando a mi perro babu ¿Sabés que yo te miro a los ojos y sé perfectamente lo que tenés? Los médicos lo que pasa es que hasta dentro de 10 días nos vienen porque están de junta Igualmente te podés atender conmigo y yo te curo Bueno Es una ducha reparadora de 10 minutos Nos masajeamos y viene todo el tema de la circulación, ¿crees? No ¿No? ¡Andá histérico! ¡Tonto! ¡Ay, chino, Luis! ¡Luismi! ¡Luismi! ¡Ah! Si la vida es lotería, no hay mejor filosofía que jugarse a suerte y verdad ¿Qué razón tenía Riverito? ¡Qué cierta galávida y qué doloroso! Es todo lo que nos toca Sentarnos en un bidet que no tiene agua Y el primer chorro que uno recibe Es un chorro de agua caliente que lo quema y lo abraza todo Como una... Un fuego Mamá, estás delirando Me prometiste que no ibas a volver a tomar, mamá Y estás con la botella encima Pero puede ser que no puedas salir a comprar una revista que me asesito, mamá No besas en mí No besas en mi gato Ni en el perro Ni en los votos que plantamos juntas ¿Por qué estás tomando, mamá? Decime por qué Ay, tú cansadas El burco orijete Otra vez con eso ¿Pero cómo no te va a dejar Si le haces la vida imposible? Sos una bruja Estás tomando todo el día Lo volvés loco con tus celos Y ese pobre desgraciado Que está en el tenso de la alegría Sin parar de trabajar todo el día Para que no nos falte nada, mamá ¡Tú ya no tienes gollete! Mamá Esto ha sido todo por mí ¿Sola? ¿Sola? ¿Yo? ¿Y mi chancleta? ¿Sola? Hola, mi amor Hola Vine temprano para ver la película No, la liga de moral la prohibió Bueno, pienso que es mejor Que tengamos a alguien que nos cuide, ¿no? Sí ¿Sabes qué? Voy a aprovechar e ir a la despensa de Don Tito Y compro arvejas No, mi amor Acordate que después de que pusieron el súper ese Como en Miami en la esquina Don Tito se pegó 37 tiros en la cabeza Ay, Don Tito nunca se modernizó No Ah, llegó esta carta para vos A ver Ah, mira De mi amigo de la infancia Andrés ¿Y qué dice? Es un currículum Ah Ah, porque después de estar 28 años en la empresa Esta se reestructuró y lo echaron Bueno, mejor Así no se aburre tanto tiempo en la misma empresa Sí, nosotros le vemos el lado bueno a las cosas Porque tomamos garombol Y todo nos chupa un huevo Sí, no, y yo tengo muchos problemas de la memoria Y me olvido cuando estoy cantando así las canciones Me las olvido Este, entonces agarro y muevo la boca Y la gente, bueno, se cree que yo estoy cantando Pero realmente me las olvido Porque tengo muchos problemas de, de... Para... 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 Para bajos Sí Para acordar Sí Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Día de farofa espiritual en que recordamos el primer lanugo del mártir Peperino Pómoro Y hoy, mis queridos televidentes Quisiera que hablemos un poco de las tentaciones Hay grandes, grandes, enormes son, mis queridos televidentes, las tentaciones Todos nos vemos tentados a manotear el ganso de la laguna ajena El ladrón que toca los huevos de la gallina del otro Y en estos días, en que una rodilla, una pantorrilla, una rótula, un ligamento cruzado Un muslito, un alito, una patita Puede tentarnos Querido televidente, ya en la primera carta a los amaretis El mártir Peperino Pómoro nos dice Yo soy Peperino, mártir bollogrino Yo soy aquel que espía desde el molino Y qué importante, entonces, querido televidente Recordar cuando él va parabolando de un lado para el otro Y parabola para el norte y parabola para el sur Y llega a la congregación de las adoratrices arrodilladas fanáticas Del callo plantar del mártir Peperino Pómoro Y cuando llega, ellas lo ven y le dicen ¡Eh, Peperino! ¿Qué hacéis aquí? Y él dice, vengo parabolando desde lejos Y la agarran y le limpian los pieses con agua de jojoba Con toallitas con anolina Lo perfuman, le pintan las uñas con aceite de bacalao Le ponen un poquito de talquito y Peperino se va Y así sigue parabolando Querido televidente, para terminar Quisiera que recordemos aquellas palabras Donde Peperino nos dice Es más posible, pero mucho más posible Que un peregrino tenga pie de atleta A que a un pato le salgan tres aletas Y hasta la próxima querido televidente Y Gloria Carrá, Gloria Trevi, Gloria Gaynor Gloria Estefan, Divina Gloria Y Divina Divin Brown Somos hombres alegrinos y la fuerza Que destilan nuestros músculos de Félano Satisfacian los deseos del insigne Va por eso, va por eso, va por eso Hombre lobo que entregó toda su vida A este brazo de la hermana celestial Distruyendo un grupo de valientes hombres Que navegan pecho a frente contra el mar Recibimos palos, piedras, salivazos Ganchos de ladrillos y lanchas a botón Que si un día nos tiraran con un piano Nos paramos de pechitos y señor Claro que es una forma figurativa Y que un piano nunca nos van a tirar Una vez nos tiraron con una moto La baracamos y la pusimos a andar Va por eso, va por eso, va por eso Son mis hombres que sin decir mi voz Se tiraron el pecho sin disculpas De esta fuente de la eterna cubre La baracamos y la pusimos a andar Chachacha, no tu n'existes pas encore Chachacha, chachacha, el Brasil no n'était pas là Claro Estaba seguro que era la bebida otra vez, María Es posible Discutieron con la chica Huía, se la llevaban todos los demonios ¿Qué pasó? Llevaba la raqueta en una mano La vieja guitarra eléctrica, el reloj digital que tanto quería La peluca negra La tuya, no la mía, ¿eh? Se la llevaba Subió al colectivo y perdió casi la mitad de las cosas en la calle ¿Por qué pelean? ¡Alto! De una vez por todas hay algo que se tiene que saber en esta casa ¿Pero por qué entras como Pancho por su casa, en mi casa? Porque el verdadero padre de María Soy yo Claro que es tú ¿Cómo? Nadie niega que es tú Claro, padre María Pero que se haga cargo entonces Ah, ¿están de acuerdo? Claro, estamos de acuerdo Esa chica que se fue ahora Es Hija mía Y tuya ¿Qué cosa? Vos sabés que yo No puedo estar con las manos quietas Ya sé ¿Por qué no practicamos pelar papas? Estaría bárbaro Pero ¿dónde sacamos papas? Si yo te digo que es carnaval Vos apretá el pomo Un buen colimba Siempre tiene una papa consigo ¡Qué bueno! ¿Y pelapapa? Ah, ahí no ¿Y si vamos a comprar? Vamos Dale A ver cómo está esto Opa, 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 opa ¿Me podés? No, deja, deja Vamos a comer Vamos a comer Está bueno ¿Dónde lo conseguiste? En la base también Ah, vale, vale Uy ¿Qué? ¿Te brotaste todo? ¿Acá? Sí, ahí, pará Ah, no, debe ser la Uy, no, claro Debe ser la crema Porque a mí A veces me agarra Alergia con la crema Pero no es nada Pará, pará, pará Que tengo una pomada No, sigue Pará, pará Pero no pasa nada ¿Cómo esta pomada? Pero no, dejá Si es una alergia ¿Para qué problema? ¿Para qué problema? Si es una cosa, vamos, un cumpleaños. ¿Está? Bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Nada, pará, pará que me mareo un minuto. ¿Qué pasa? Pará, pará, estoy bien. Sentate, sentate, ¿qué te pasa? ¿Tenés que algo? ¿Qué pasó? Sentate, sentaste blanco, pará, sentate. ¿Estás mal? Pará, 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 pará porque ya me estás. Pará, es que no puedo verte así todo brotado. Dale, dale, dale. Pará porque me parece que te bajó la presión. ¿Estás bien? ¿Eh? Uy, no, catorce. Bueno, está bien, ya se me va a subir. ¿Eh? Ya se me va a pasar algo. No, no, catorce, catorce, vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Médico. Pará, es tu cumpleaños. No importa, cumpleaños médico. Médico, estás mal, te puede agarrar un pico de presión. No quiero ir al médico. ¡Vamos al médico! No voy a ir al médico, no voy a ir a un médico en tu cumpleaños. Catorce, te agarra un pico de presión, te agarra un ataque de presión, quedas duro. Al médico, al médico. No, no, no. No voy a ir. Al médico. No quiero ir 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 al médico. Sí. Doctor. Me vando al doctor Collareta a verlo. Dice que parece que es un esguince. Acá están los resultados. A ver, a ver, a ver, a ver. Cayo plantar perfecto. Pero acá dice esguince con S. Sí. Y esguince se escribe con C. Por favor, vaya a ortografía que se lo corrijan y vuelve. Yo no le puedo atender si dice esguince con S. No. Sí, doctor. Gracias, es muy amable. Araceli, 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 Araceli. Sí, señora. No estaba cuidando, pobre gallito. Tiene mucho para decirse, gallo. Gallo del autor inmundo. Retíralo de mi vista, Araceli, ya, por favor. Claro, señora. Retíralo, ya sabemos toda la verdad. ¿Qué verdad, María? ¿A qué verdad te refieres? Tú embarazaste a esa gallina, conejete. Y esa gallina está esperando pollitos, ¿sabes? Pero te amo a ti. María. Y te amas a mí, pero andas pisando otras gallinas, ¿sabes? Un desliz de conejete apenas, pero nada más. Un desliz de conejete, un beso, una caricia, una palabra de amor que no es correspondida de otra persona, ¿sabes? Conejete. Sí, querida mía, sí. Como dueña del tren de la alegría que tú manejas. No. Y como presidencia de presidenta de la alegría train de Massachusetts. ¿Te vas a decir, María? María, te quiero afuera del negocio, voy a la suerte en la noche. El tren de la alegría no me lo quites. María, por favor, es mi vida. Hacer de conejete es todo el objetivo, es mi sino. María, por lo que más quieras. Harás de conejete en otras madrigueras, ¿sabes? Harás de conejete con otras conejas. No, María. ¿Y quieres que te diga algo? No, qué gozo. Esto ya ha sido todo para mí. No, qué gozo. Péganme, siento de serio. Te amo de todos modos. Voy a dejar solo unos minutitos que voy a hablar con el palo de agua y enseguida estoy con vos de nuevo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Para! ¡Para! Voy a decir rebelión, rebelión. Pero el otro día que traje un revólver que estaba nuevito me la volaste todo el caño, ¿me entiendes? Estás tirando mucha bronca, pero la tenés que manejar. La bronca la tenés que manejar, pero hasta ahí vos tenés que ir a buscar pensando que tenés que despojarle al otro de bienes materiales para tu bien personal. Claro, ya lo que pasa es que también él cuando era chico no lo dejaron ver a Estrubó y entonces... Loco, tenés una infancia muy fea. Muy jodida. ¿Qué te hicieron? Y nada, yo no podía ver la tele. Yo tenía que estudiar. Y yo me puse muy rebelde. Yo, vos sabés qué problema tenía la Yella, que era mi abuela, me pegaba con el... Me acuerdo de esto y es tan fuerte, es tan fuerte, es terrible. No, no, dejame un poquito. Me pegaba con el mango del plumero en las piernas. Pero tenía una cosa rara, porque después agarraba el pan y sopaba arriba del bife y me lo daba. Viste, te preguntó una de cal y una de cal y una de cal. Pero entre toda esa locura, viste, quedé así y después... No, yo tuve una infancia barra, ahora fui a los mejores colegios, pero me dio por las bolas, viste, entonces me agarró la locura y dije, vamos a hacer todo el desconforto. Entonces sos un desconforme. Sos un... Lógico, yo estoy en contra del sistema, yo no me baño hace dos meses. Bueno, pero vos estás en contra del sistema, pero me parece que el sistema te dio algo a vos. No, no me dio nada, no me dio absolutamente nada y te lo voy a demostrar ahora. Te educo el sistema, te educo el sistema, te educo el sistema. El sistema está muerto, el sistema está en terapia intensiva, nosotros tenemos que salvarlo, nosotros somos... El dos mil... Mira, dos mil... Monumental, cosas fuertes para Chachachá, sí señor, Chachachá siempre tiene que estar al revango. Sí, a un flaco lo agarra el tren, lo hace picadillo, el pedazo más grande es así. Pero con el tema del injerto, la microcirugía, lo arman todo de nuevo, entonces se encuentra con un amigo. Y el amigo le dice, ay, pero qué genial que estás, bueno, estoy bien, pero anda, no tengo ganas de hablar. Pero estás bárbaro, las orejas te la pusieron en su lugar. Sí, sí, pero no tengo ganas de hablar. Anda, fuera, fuera, fuera. Pero mirá, tenés los brazos en tu lugar, las manos en tu lugar, los hombros en tu lugar, todo bien. Sí, gracias, pero no tengo ganas. Pero tenés la boca en tu lugar. Sí, loco, me dejaron por la pelota. Yupi, claro, estaba todo bien, pero no se dio cuenta. Tenía los huevos a la altura de la garganta. Doctor, me duele. Hace veces que estoy haciéndome análisis, me cambié los zapatos y la ropa muchas veces y no consigo que calme el dolor. Tengo todo acá, doctor. En estas placas está el... ¿cómo se llama usted? Alfonso. El Alfonso interior. Estas placas que hoy muestran tus huesos son los huesos que en la agonía un perro roe. Roe el perro. Le repito. Me caí con el perro. ¿Entonces le dan estas fotografías? ¿Radiografías? Sí. ¿Que hay un ejince? Sí, doctor. ¿Y que ese ejince hace tiempo que le duele? Sí, doctor. ¿Entonces hay que operar? Vamos a hacer una junta médica. Perdón. A ver cómo está, porque no existe la posibilidad de haberlo que el metacarpo, que usted antiguamente lo liberaba con 2.7, hoy está todo fenzolizado y tiene la ramelación toda trotronada. Buenas tardes, ¿puedo ayudarlos en algo a los señores? Sí, entregá toda la mercadería, porque esto es un asalto que probablemente sea sangrientos. Voy a hacer un disparo intimidatorio. Bueno, pero por favor, no traten mal a las plantas. Pueden hacer conmigo lo que ustedes quieran, pero no lastimen a las plantas. Sí. ¡Ah, este potus! No le griten, señor. Es un potus muy sensible, que en realidad es un ficus, no un potus. Ah, hay que hablarle a las plantas. Esto es un asalto. Se quedan quietas y no les pasa nada. ¡Quietas! ¿Qué se pensaron, idiotas? ¿Que éramos Nacha Guevara que le iban a decir cosas lindas? ¡No, pero las maltratamos, pero las maltratamos! ¡Ah, palo de agua, maldito! ¡Ah, ponte de pie! ¡Me está de pie! ¡Me llamo a esta! ¡No se muevan, por carajo! Esta se quería resistir. ¡No! ¿Te vas a resistir? ¿Te vas a resistir? ¿Te vas a resistir? Por favor, ríguela una vez cada dos días y no la ponga al sol. ¿Y si se pone medio amarilla? Si se pone medio amarilla, vuelve por acá. Yo le voy a dar unas pastillitas que le ponen la tierra, que es un abono que después hace que se le pase lo amarillo. Yo tengo unos álamos que me están largando raíces, me están levantando todo el piso del baño. Eso debe ser porque lo riega mucho. La planta también se ahoga, no necesita agua permanentemente. ¡Ah! ¿Habla? ¿A los álamos? Sí. Le tengo con un altavoz, le hablo muy fuerte, porque como es muy grande. Es muy fuerte esto. Yo le voy a dar, llévese un sauce de chorón para que le haga compañía al álamos. ¿Ah, sí? Sí. Nueva ley de hidrocarburos. Los pollos de Mazorín ya empiezan a hacer petróleo. ¡Braden contento! ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás, Julio? Bien. Bienvenidos a El Patio de Nuestra Patria. Hoy queremos mostrarles qué hay detrás del telón. De la ducha, del vestuario de nuestra historia. Y por eso nos vinimos hasta el barrio de Tolón. Y nos detenemos ante la alcaldía de la vieja barriada, donde en el año 1852, un grupo de vecinos encabezados por el primer Mantines Mardonga, convoca a sus amigos Oscar Pereira, Carlos Bicidomini, Rodolfo Gambarrulo, y juntos van a solicitarle a la Fuerza Aérea que les ceda un predio que hasta ese momento ellos tenían. Es así como se forma la primerísima... En 1800, ante la guerra de Brasil, en este mismo espacio, los constituyentes se armaron de un ejército regular, debido a que el ejército de Brasil tenía mercenarios alemanes y poseían una fuerza de 4.500 hombres. Juntame, Edica. Vamos a poner el lupia ahí adelante, no importa. Doctor, por favor, le pido, no quiero ponerme boca abajo. Confiamos en la vida. Confiamos en la gente. Confiamos en la vida. Confiamos en la gente. Confiamos en la vida. Confiamos en la vida. ¿Me tengo que sacar el pantalón? ¡No quisiera! ¡No quisiera! ¡No quisiera! ¡No quisiera! ¡No quisiera! Tranquilo, no quisiera. ¡Muere! 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 ¡Esto me da mucha impresión! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Muere! ¡Vamos a ver cómo rasbala el merengue! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo lo empiezo con mi perro Bapu que me tiró! ¡Uh! ¡Papá! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Qué bono! ¡Bueno! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué desagradable! ¡Diego! ¡Muere! ¡Ahhh! Fíjate a probar esto ¡Propadé a esto! ¡Ah! Sí, sí ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está pasando! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Ché, mirá! ¡Qué gámbalo! ¿Querés? A ver, a ver ¿Querés tenés una salsita? ¿Querés tenés una salsita? Todos me pegan, todos me escupen Son unos tontos, yo soy el metal Con mis amigos nos vamos de gira Punta del Este y Pinamar Che, Tino ¿Qué, che? Mirá, te traje un montón de naranjas Ah, qué bueno, che ¿Querés chupar naranjas? Sí, sí, justo quería ahora chupar naranjas Sí, chupalas bien Sí, ya estás Tomá, ¿querés chupar otra? Ah, bueno, está bien Acá tenés otra más Oh, gracias, che Che, ¿terminaste de chupar? Sí, sí Entonces dame las naranjas Porque yo las colecciono Ah, sí, coleccionás, che ¿Y cuánto tenés? Tengo 52 millones Uy, eso es un montón ¿Y qué, las guardás en tu casa? No, las guardo adentro de un manantial Cha, 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 cha No, tú no existes más encore Cha, 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 cha No, tú no existes más encore Cha, 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 cha Le Brésil n'en était pas là Cha, 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 cha No, 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 no ¡Ah, cha, cha! ¡Sé libre, caballo salvaje! ¡Michina! ¡Jonathan! ¡Yamila! Mi corazón puja y repuja. Vengo a ofrecerte mi modesto rancho. Mi pingo. Y vengo a ofrecerte directamente de fábrica por remanente de aduana. Sí, señora, ya le alcanzo un segundito. Ocho batarazas, seis gatos y catorce gallinas. Y para demostrarte que esto es una verdadera oferta, vengo a ofrecerte mi corazón íntegro. Siempre fui una infeliz. Temo que algo, algo, algo pueda suceder. No seas infeliz. Nada, 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 nada te va a suceder. ¿Y ese quién es? Es el negro Romualdo. Es el negro Romualdo. ¡Volví! ¿Romualdo? ¿Volviste? ¿Romualdo? ¿Volvió? Sí. Y triunfé en Hollywood. Lo felicito, Romualdo. ¿Quién es este papanatas? Romualdo, pensé que no ibas a volver. Me enamoré de él, que es tan bueno. ¡Así que me cambiaste por él! ¡Romualdo! ¡Tengo ganas de divertirme! Mañana al atardecer te espero en la pulpería para abatirnos a duelo. ¡Romualdo, no! ¡Si sos hombre, tenés que venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a venir! ¡Yo sé distinguir! ¡Cuando se trata de un cobarde! Óiganme una cosa, gaucho gringo. Mi compañero no es ningún cobarde. Jonathan es de los gauchos más valientes por Acuá. ¡Ah, sí! ¡A ver si opina lo mismo! ¡Después de ver esto! ¡Yo también tengo mis habilidades y mis destrezas gauchescas! ¡Ah, Jonathan! ¡Así que viniste! ¡Ya te vas a arrepentir! ¿Me podrías simplificar de qué se trata el duelo? ¡Como no! ¡Es una carrera! ¡Tu pingo contra mi moto! ¡Y a muerte! ¿Qué, Leonardo? ¡No! ¡No, Jonathan! ¡No! ¡Asetto! ¡Así! ¡Vamos saliendo! ¡Dó! ¡Ya va saber! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a ser mejor que volvamos a la pulpería ¡Vamos! ¡Sí! ¡No vamos a no caer! ¡No vamos a no caer! ¡No vamos a no caer! ¡Oh! 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 ¡Ya, Santa! ¡Se llevó puesta la chata de Don Foylog! ¡El que me rompió la chata fuiste vos! ¡No! 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 La mató. Te dije que soy una marmota. ¡No seas marmota! ¡No seas marmota! No, no, no cae. No, no, no cae. No, mame, no. Van a decir, ah, y recién se van a acordar de llevarme a mí la cartera, porque soy yo la que tiene que llevar la cartera. Dejame, 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 dejame. No, dejame, dejame, dejame sola, dejame morir en paz. No, mame. Bueno, está bien. Para igualmente ser fuerte como una madre judía, ser fuerte y querer, querer como uno quiere para no ser querido y ser abandonada, vamos a ver la palabra portafolio, que es donde llevamos todas las cosas y que la tiene que llevar una. La palabra de hoy es matafá. Matafá. ¿Qué quiere decir? Portafolio. Así vamos a hacer un portafolio con su correspondiente manija. Desgrabaciones telefónicas. Perro pequeño de famosa conductora involucrado. Hasta las bolitas con Cris Miró. Pasame el papel. ¿No lo tenés vos? No, ¿no lo traías vos? No, lo dejé en el cuartel. ¿Qué hacemos? Va a haber que ir a buscarlo. Y bueno, vamos. Yo enseñé mucho tiempo en el Madrid Jim en hebraica con David Rubín. Estábamos, todos enseñábamos a los chicos chiquititos y con Berta. Enseñábamos a todos los chicos chiquititos y los chicos chiquititos. Hacíamos una ronda y íbamos vuelta, 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 vuelta. Un día me pegó un porrazo, bárbaro, y justo cuando caí en el porrazo, hice así fuerte y salieron 12 chicos para afuera del Madrid Jim y se hicieron católicos. Dijeron, no, no vuelvo más, mamá. Y agarraron, se fue a una sinagoga a una que le pegaron. Y ya está. Y después fueron a Luján y se hicieron católicos. Se hicieron católicos. Matafá, es él, quiere decir, dejame. Yo llevo sola mi mochila, mi cosa. Eso quiere decir matafá. Matafá quiere decir como una mochila, como una cosa que uno lleva a su dolor. Matafá. 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 Me voy a ver si me tiro abajo de un jeep. No, mamá. Mamámele. 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 ¡Yupi! Uno totalmente reventado. Este es un chiste nuevísimo. Resulta que viene Hernán Cortés, ¿no? Y le empieza a dar regalos a los indios. Y los indios se hacen una cola larga. A uno le da una cosa, a otra, a otra, a otra. Se acaba la fila un negro de dos metros y medio, una cara de caliente que no daba más. Y Hernán Cortés ya no tenía regalos. Entonces dice, bueno, mirá, te doy mi sombrero. No querer sombrero. Bueno, te doy mi chaqueta. No querer chaqueta. Bueno, pará, te doy mi zapato. Y se va a sacar un zapato, se raja un dope y se indiocarar cornetín. ¡Claro! ¿Entendés? Este amor que viene. Cha, 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 no, tu n'existes pas encore. Cha, 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 le Brésil n'en était pas, n'existes pas encore. Cha, 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 le Brésil n'en était pas là. Cha, 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 cha. Me escribe el chavo Fox, el tití, me dice, estoy cansado, en casa vive enfrente un muchacho que todos los días toca corneta hasta altas horas de la noche, y yo le digo, ¿por qué no te metes la corneta en el culo? Muchos, ¿sabes? Muchos, pero muchos, muchos, necesitan saber del amor, del tuití y de la paz que da lamberse el canario uno mismo, como una hormiga o como una hoja de parra con la que se tapan las partes pudendas el Adán y la Eva. Pero, ¿qué pasa con ese Adán y con esa Eva cuando se sacan las hojas? Sí. Quedan en pelotas y le dan a la matraca. Por eso, aquel que esté solo y que toque su corneta deberá darle a la matraca para olvidar las ganas de soplar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Mentira! Porque está todo mal. Después de tres años de ausencia, nuevamente el feedback entre ustedes y Joss Hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida Las preguntas que todos los seres humanos se hacen desde que el mundo es mundo ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Racing será campeón o nos vamos a morir antes? Tengo un amigo que dice haber reencarnado seis veces Y en sus seis vidas se hizo la misma pregunta El otro día me lo encontré y me dijo Querido Alberto, te morís, reencarnás ¿Qué ganás? Lo único que me sacaría del aburrimiento es tener un accidente aéreo Claro que hay gente que tiene verdaderas respuestas ante estas preguntas Si usted por ejemplo ve a una persona que está accidentada y tirada en la calle Y le pregunta cuál es el sentido de la vida Casi seguro le va a responder Que llames a una ambulancia, pelotudo Bien, después de 30 años de estudio de la alma humana He llegado a la conclusión de que la vida no tiene ningún sentido Salvo que te mueras de una gripe y seas recordado como un auténtico imbécil Y por otra parte hacerse tantas preguntas Es tan ridículo como bailar Pogo en un recital de Patricia Sosa Nos retiramos y antes hacemos una reflexión No haga el amor tan seguido con su pareja Porque se van a avivar más rápido Que lo hacen mal Desde aquí los saluda Alberto Giordano Los filósofos, estilistas o cuacho, pulenta, si lo son ¡Hola! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mis hermosas palometitas! ¡Qué alegría traerles todas las noches una palabra linda! El consejín de hoy es tratar bien a papi y a mami y a nuestros hermanitos Si no les puede pasar como a Ricardo Que estaba veraneando en Puerto Pirámide Y siempre abusaba de su esposa Alejandra Y le decía ¡Ay! ¡Haceme un agujero en la arena que me quiero enterrar! Y ella hacía el agujero Cuando estuvo con la arena al cuello dijo ¡Ah! ¡Ahora tengo sed! ¡Anda a Puerto Madryn a comprar una caipirinha! Y allá va Alejandra caminando Lo que no se dio cuenta Es que a esa hora salían a comer Los cangrejos cámbaros Que son sumamente agresivos Y cuando se acercaron y se dieron cuenta Que él no se podía defender Le empezaron a sacar los pedazos de cuero cabelludo Y le comieron los ojos Y le comieron el cuello hasta tirar de la lengua Ahí llegó Alejandra Y lo miró y pensó ¡Ah! Este es un desastre Si ya antes jodía de lo lindo Así todo comido va a estar imbancable Y se sentó a esperar que él se muera Tuvo que esperar bastante Porque el agua tardó ocho horas en subir Y él con su agujero la trataba de expulsar Pero claro Era un geyser de sangre Y finalmente lo tapó Y se ahogó Pero ella no tuvo problema en esperar Porque total Tenía paciencia Bueno Palometines Nosotros también nos dormimos Cubísimos ¡vengonos! ¡vengonos! Crites Turbe Javier ¡Vamos! ¡Vamos! Son, Ros blandos Sábado Baje en un caño, tu otra de gamusa se encajó en la bosta de un toro camión Y caiste de bruces ante mí, esa mucha de chorizo Sí, que nunca más iba a pasear, bajas campeonas en Jaguar Pues ya estarás en su lugar Me gusta besarte, a pesar del dolor a mi herda Y ahí en el pabellón de los sentinos yo te di una boleta del telequino Y te vi en el stand que aquí una mina observaba una galletita O sea que te volví a encontrar, probando pa' que desvá Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural Casi me mando cuando resbalde aquella vez cuando miraba un chanch Me dieron un gorro de pergombol, descubrí a mi cabeza de calor Y tenía pegado el escudo de una insecticida Tú eres, no la vas a vivir jamás Cuando robé tu corazón, traza que el mazo y tu herguzón Métete en la raza, métete en la raza Métete en la sociedad rural Métete en la sociedad rural Métete en la sociedad rural